1, 2, 3, 1 Ah, está bueno ¿Qué pasa si me lo tomas? Ese faro no alumbra, alumbra ese faro Ese faro no alumbra, alumbra ese faro Ya pues dale Póngale, póngale sin misa ¿Dónde tiene sin misa? Ay, llama donde la lluvia sin misa yo Soy más ciego que la chisa Oye, ¿con qué te llamarías con eso? esto es falso es verdadero cállate vos culiaos igual las fumaste chuchu y tu madre no 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 cállate cállate oye el fuego aquí las rubias a las rubias somos connotadas mira las rubias aquí somos connotadas y nadie nos puede grabar porque nos tienen que pagar para poder grabarnos déjame acá tápame a culia jaja cagate lo que refiere a youtube cállate oye tu me voy a preguntar algo que? quien eres tu? yo soy el daniel el se llama daniel alfonso villagunta chucha villagunta es rolando oye quien estaba volviendo con el rolando ay el blanco hace tiempo